La noche fe No veo motivos para llorar por ti Es como un sueño, como un mal sueño Que se repite, piensa en Dios Que lo intente, pero no Es que tú no lo ves Que esta puede ser la última vez Kerry, Kerry Hoy nada es igual, no Kerry, Kerry Quizás la vida me ponga frente a mí Alguna vez puedo ver Tu mente limpia, sin maldad Pero quiero explicar Que las heridas van curando Aunque despacio, si he hecho mal Porque me siento bien Es que tú no lo ves Que esta puede ser la última vez Kerry, Kerry Ya nada es igual, no Kerry, Kerry Quinta Oh, oh Pero es que no lo ves, esta puede ser la última vez Gary, Gary, no, no lo ves Gary, Gary, Gary Quizás la vida me ponga frente a ti alguna vez A la noche 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 vez